La paz total socava a la democracia. Todo ello es un problema porque la impunidad y los pactos con los criminales son un incentivo perverso para nuevas violencias. Paul, Rafael, Nieto Loaiza. Algunos dirán que hablar y negociar con los violentos es parte de una práctica ya tradicional en nuestro país. Es cierto, aunque habría que advertir que no hay antecedentes de cese del fuego que no hayan ordenado tan bien parar todas las actividades delictivas. Impedirle a la fuerza pública operar con los violentos mientras ellos siguen delinquiendo es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, no permite que cumplan con sus funciones y, por el otro, dejen de pensos a los civiles. También es un error y un problema. Es un error porque los hechos han demostrado que las negociaciones con los violentos no alcanzan la meta, la paz, que se supone la justificación. Hemos tenido múltiples negociaciones sin que haya terminado el conflicto armado ni haya disminuido la tasa de homicidios. También es un error porque las negociaciones se han normalizado en la mentalidad colectiva. La sociedad ha terminado por asumir lo que usan, lo normal y lo correcto, no solo dialogar y pactar con los bandidos, sino romper el principio igualdad frente a la ley para darles mejor trato que a los ciudadanos que sí respetan la ley. En Colombia ya no solo se rechaza la idea de no sancionar a los asesinos, de dejarlos impunes, sino peor. Tampoco repugna a tales beneficios jurídicos, políticos y económicos que quien siempre ha respetado la ley no puede aspirar a tener. Y todo ello es un problema porque la impunidad y los pactos con los criminales son un incentivo perverso para nuevas violencias. E enseñan que delinquir no solo tiene castigo, sino que además trae beneficios que no se tendrían si se cumple la ley. Peor es el mensaje. Además, cuando las negociaciones se hacen con quienes ya han tenido la oportunidad de aprovechar la generosidad del Estado y se negaron a hacerlo o con quienes traicionaron lo que en su momento pactaron. Por otro lado, es un problema porque hay una enseñanza perversa. Otra macabra lección, si se ha de delinquir, que sea mucho y en grupo. Lo que asegura impunidad total y beneficios es hacer parte de una banda grande, matar mucho y por mucho tiempo. Es también un problema porque desenfoca las soluciones reales. Primero, fortalecer la fuerza pública y hacer el uso legítimo de la fuerza. Combatir hasta derrotar a los violentos, mostrando a todos que el crimen no paga y sí tiene sanción. Y segundo, luchar contra el narcotráfico sin cuartel. El narcotráfico no es solo el motivo de todos los grupos violentos, sino además la fuente inagotable de su financiación. Petro, sob el pretexto de la paz, se entregó a los narcos. Finalmente es un problema porque las negociaciones y los beneficios para los violentos van en contra de la razón fundamental del Estado. Proveer justicia y seguridad a sus ciudadanos, socava al Estado de derecho y erosiona la democracia, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley, que se expresa también en el axioma igual sanción para igual delito, para premiar al criminal. No hay civilización posible en semejantes términos.